El presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Rafael Rodríguez Valero, ha recalcado que nuestra ciudad no puede perder el tren de suministrar gas natural en un futuro. Es la principal conclusión de la intervención que el máximo responsable del puerto ha tenido en la apertura que sobre las jornadas de gas natural se celebran en nuestra ciudad y organizadas por la propia Autoridad Portuaria. Disculpó la ausencia del director general de la Marina Mercante, Benito Núñez, cuya presencia estaba anunciada. En mi opinión, yo creo que durante 30 o 40 años el lanzamiento del licuador será un alto futuro. No será la panacea, evidentemente, pero si pensamos que la situación queda como está un 33% de cada tipo de combustible, Ceuta no puede perder el tren de ese 33%. Hay un 33% del combustible de fuel, de gasoil, no puede perder ese 33% del gas, suponiendo que quede solamente en el 33%. Yo creo que irá más. En 8 o 10 años hay una transformación importante, hay unos requerimientos mundiales, medioambientales y OMI, que lo tiraron luego de los representantes, en el 2050 queremos que esté descarbonizada, esté libre de contaminantes. Por su lado, la secretaria general de GasNAN, Laura Sillero, que es una organización con multitud de empresas españolas que apuestan por la utilización del gas natural, explicó a los medios de comunicación la distinta forma que se pueden utilizar en el puerto de Ceuta para el suministro del gas. El gas natural licuado, que es el que se suministra a los buques, se puede suministrar desde, se puede suministrar a partir de una estación, de una terminal que pueda haber en el puerto o se puede suministrar mediante cisternas que se carguen en las terminales de gasificación que ya existen en la península. Entonces, bueno, es una decisión estratégica la posibilidad de valorar si es necesario una instalación permanente o se puede hacer un suministro por medio de cisternas cargadas en las terminales peninsulares. Mientras, el representante de nuestro país en la Organización Marítima Internacional, Víctor Jiménez, ha defendido las distintas posibilidades que existen para rebajar la contaminación por la utilización de los combustibles clásicos en el transporte marítimo y recordó que para el año 2020 la propia OMI obliga a la utilización de combustibles bajos en azufre, lo que desde su punto de vista supondrá un reto para las empresas navieras. Es un proceso de transición. A nivel internacional se han adoptado distintas medidas para reducir el contenido de azufre en el combustible empleado por los buques, por sus efectos nocivos para la salud y para el medioambiente en general. En esa transición hacia una futura, además, descarbonización del sector del transporte marítimo, el uso de combustibles alternativos será compatible con los combustibles clásicos o actuales que hoy conocemos. Y es importante destacar que a partir del 1 de enero de 2020 los barcos estarán obligados a usar un combustible de bajo azufre, que es una medida de protección del medioambiente y es una medida que también supone un reto para la industria marítima en todos los sentidos.